Muy buenas tardes, amigos. Este es el segmento Diálogos del Montonero, el espacio que hemos organizado, que hemos construido para conversar con intelectuales, con políticos, con economistas, con empresarios, con los actores sociales que están enfrentando esta pandemia y esta terrible recesión en el Perú y en América Latina y el mundo. El Perú es un país que no cesa de tener noticias políticas e institucionales que revelan tensiones, que revelan enfrentamientos. El Ejecutivo y el Congreso están enfrentados, pero la sociedad, la economía sigue funcionando. Uno de estos sectores es el sector de agroexportación, que en los últimos 20 años ha pasado de exportar de 800 millones a más de 7 mil millones de dólares hasta antes de la pandemia y que se ha convertido en uno de los motores de nuestra economía, de nuestro crecimiento, de la diversificación económica, de la reducción de la pobreza en el campo y en las zonas agroexportadoras. Para tratar este tema, hemos invitado al señor Alejandro Fuentes, vicepresidente de AGAP, de la Asociación de Gremios Exportadores Agrarios, quien gentilmente ha aceptado esta invitación. Muchas gracias, señor Fuentes, por aceptar esta invitación. No, de nada, Víctor. Un gusto conversar contigo. Bueno, yo quiero empezar primero por los problemas y las amenazas de este sector. Hay una serie de proyectos en el Congreso que, de una u otra manera, bloquearían los efectos virtuosos que tiene esta ley de promoción agraria. La ley de promoción agraria es un régimen agrario, es un régimen tributario especial para el sector agroexportador que ha permitido, mediante contratos flexibles, formalizar el empleo en el agro como nunca antes en la historia del Perú. Pero en el Congreso hay, por ejemplo, un proyecto que implica, por decreto, por ley, incrementar la remuneración básica del trabajador, si no me equivoco, es de 39 soles a 59 soles. ¿Qué podría significar esto para los agroexportadores, para la competitividad y, sobre todo, para los pequeños agroexportadores que son la mayoría en el Perú? A ver, hay que remontarnos a que recientemente, en el año 2019, la ley de promoción agraria sufrió ciertos cambios en los cuales han habido incrementos importantes en los beneficios de los trabajadores. Ya de por sí ha habido un incremento en la remuneración, igualando, había un diferencial con la remuneración mínima vital. Hoy en día, esa diferencia no existe. Hubo un incremento de 15 días a 30 días en las vacaciones. Entonces, realmente la única diferencia que existe hoy en día entre el régimen agrario y el régimen general, digamos, es la flexibilidad para contratar personas. Y eso está muy relacionado con cómo funciona la agricultura, ¿no? Y estos regímenes que permiten contratar y despedir personas de manera flexible, no solamente existen acá, existen en todos aquellos países donde existe agricultura, porque, por ejemplo, una empresa puede pasar de estar en un momento contratando a 700 trabajadores en el momento más bajo, y esa misma empresa, meses después, puede estar contratando a 3200 personas. Entonces, los cambios son bruscos, ¿no? Y eso de ahí es quizás la característica más importante que sea, no solamente en la ley de promoción agraria acá en el Perú, sino también en otros países con los que el Perú compite. Ahora, un incremento. Sí, dime. Quiero decirle algo, señor Fuentes. Todos los países que han logrado reducir el desempleo, llámese Estados Unidos, ¿no? O los países europeos nórdicos, son los regímenes que tienen mayor flexibilidad laboral. Estados Unidos, Hong Kong, Australia. La flexibilidad laboral es la característica del empleo virtuoso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay flexibilidad laboral y los... A veces hay tanto pleno empleo, con las cifras que se conocen, que son los trabajadores los que eligen el lugar donde trabajar. Así que no hay que... Un poco que... Esa es la ruta, ¿no? Sí, sí. Pero por lo menos en el caso de la agricultura, el no tener flexibilidad laboral termina siendo, pues, mortal para el sector. Lo liquida automáticamente porque no es factible para ninguna empresa poder mantener 3.200 personas cuando hay momentos en los cuales necesita 700. No estamos hablando de momentos de una semana o dos. Estamos hablando de que puede haber tres meses del año, en los que solamente requiere 700, y hay tres meses del año en los cuales requiere 3.200. Entonces, sería totalmente enviado. Eso es la siembra, es la cosecha, todas estas estaciones de la agricultura, pues, ¿no? Claro, el momento más crítico es el momento de... Por lo general, dependiendo del cultivo, que es el momento de la cosecha, en la cual... Y justo posterior a la cosecha es cuando hay una caída drástica. Lo bueno que hay en el Perú es que como hay tantos cultivos distintos en los mismos valles, las personas trabajan para una empresa, termina la cosecha de uva y empiezan, ¿no? Con alguna otra labor que puede ser espárragos, cítricos, granada. Entonces, al final, el trabajador, si bien no trabaja todo el tiempo, hay muchos que sí lo hacen, pero aquellos que no pueden trabajar en cuatro o cinco empresas durante el año y trabajar todo el año. ¿Ok? Entonces, bueno, la modificación de la ley, el decreto de urgencia, que al final fue el que terminó aprobando estas modificaciones, ya ha traído beneficios directos sobre el trabajador. Otro de ellos también es el tema del despido arbitrario, que lo equipara con el régimen general. Este proyecto de ley del 5314, el que estamos hablando ahora, quedó un porrazo y sin mayor justificación sube la remuneración 20 soles en función al crecimiento que ha tenido el sector en los últimos 20 años, ¿no? Eso no quiere decir que todas las empresas para empezar han participado de ese crecimiento. La mayoría de las empresas que hoy en día generan ese crecimiento que usted habló de 700, 800 millones a casi 8 mil millones de dólares tienen 10 años o menos en el sector, ¿no? Entonces, primero, que ya de por sí ponen un factor, la fórmula aún está todavía mal calculada, y ponen un factor sobre beneficios sociales de 3.5 veces. O sea, no hay ninguna racionalidad. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Sobre la CTS y sobre la gratificación, por arte de magia, hemos decidido multiplicar las cestas por un factor de 3.5 y a eso sumarlo a la remuneración básica de cada día. ¿No? Entonces, a ver, la remuneración, y bien hay el Consejo Nacional del Trabajo donde se discuten ese tipo de cosas, tiene que estar ligada con la productividad del sector. La remuneración agraria, cuando iba a entrar al sector hace 11 años, estaba en 21 soles. Hoy en día está en 39. O sea, ese ajuste del que se habla, se ha dado en muy buena medida, en gran medida casi se ha duplicado la remuneración del trabajador agrario en 11 años. ¿Ahora cómo vamos a hacer para duplicarlo? Y además, estamos hablando de un piso, ¿no es cierto? De un piso de remuneración que sobre todo afectaría a las pequeñas empresas agroexportadoras, ¿no? Pero hay lugares donde hay pleno empleo, como en ICA, donde a veces la remuneración de los trabajadores por la competencia y la demanda supera largamente los pisos establecidos en la ley. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso aquí. Aquí tenemos que proteger la competitividad de todo un sector en donde, si no me equivoco, el 85% son pequeñas empresas donde el empleo es formalizado. Pero, señor Fuentes, las amenazas continúan y es una cosa extraña. También se cree, se pretende crear un sistema previsional agrario propio. Es decir, como si la agroexportación fuese una fuente de bienestar por decreto, por ley, como si por ley uno pudiera decir, invéntese el oro, invéntese la riqueza, ahora acaban de aprobar 6% del PBI para la educación, el Estado recauda 14%, es decir, esto es una locura, ¿no es cierto? Pero también están proponiendo crear un sistema previsional. Cuéntenos al respecto. Claro, ese es el proyecto de ley 5615, de que también por decreto se quiere definir que parte de las ventas, ni siquiera se quiere grabar a las ventas, ni siquiera a la renta que generan esas ventas. Entonces, eso de por sí ya es confiscatorio. Segundo, esto genera un gasto para el Estado. Por lo tanto, como sabemos, el Congreso Legislativo no tiene facultades para definir este gasto dentro del Estado. Y por último, hoy en día cualquier persona en el Perú puede optar por entrar a la ONP o la AFP, ¿no? De manera voluntaria. Uno puede agarrar y definir dentro de sus ingresos, destinar un porcentaje a lo que va a ser su pensión. Pero acá, una vez más, el Congreso, ¿no?, de alguna manera, no sé, piensa que los peruanos no somos capaces nosotros mismos de tomar decisiones y quiere imponer, ¿no?, de manera, de nuevo, arbitraria, porque no sé quién, o sea, primero estamos hablando de las ventas. Las ventas, como usted comprenderá, tienen valores distintos. No es lo mismo una tonelada de maíz que una tonelada de uva, ¿no? Los costos no son los mismos tampoco. Entonces, ¿y quiénes son? O sea, le estamos, al final, quien va a terminar pagando esto es el productor, ¿no? Y como sabemos, también hay una alta informabilidad en la agricultura peruana. Entonces, si lo que estamos buscando es que el informal tenga una pensión, claramente este no es el mecanismo. Y para terminar, hoy en día existe un debate sobre el sistema de pensiones en el Perú, en el mismo legislativo. Entonces, lo que tienen que hacer ellos es más bien ver cómo el sistema de pensiones, sea del Estado o privado, llega a estas personas y las convence, porque lo que está faltando acá es convencer al peruano de que parte de sus ingresos lo destine. No lo hace porque no cree, ya sea un sistema u otro. Caso contrario, lo haría porque el mecanismo para aportar voluntariamente existe. Bueno, queda en evidencia, pues, para cualquier persona de buena voluntad que estos sectores colectivistas, estos sectores comunistas, lo vamos a decir así, con todas sus letras, hace mucho tiempo le han puesto la mira al sector agroexportador, porque es un sector en el que se combina una multitud de pequeñas empresas mayoritarias con empresas grandes de alta intensidad de tecnología y, sobre todo, que genera empleo formal que reduce pobreza. Entonces, a estos sectores no les interesa reducir pobreza. Lo que necesitan ellos es aumentar la pobreza para que sus mensajes colectivistas, sus mensajes de estatistas tengan un nivel de audiencia. Si hay menos pobreza, los comunistas se vuelven una especie en extinción. Los colectivistas y los estatistas no tienen espacio. Entonces, le han puesto la mira al sector agroexportador y es lamentable que hayan esta actitud de peruanos contra peruanos. Pero yo quería preguntarle por otra cosa, para que la gente entienda. ¿Cuál es la composición de todo este ejército de agroexportadores? Porque estas campañas colectivistas, estas campañas estatistas dicen han vuelto los varones del azúcar al agro. ¿Qué nos puede decir usted el nivel de participación de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, de las cadenas de producción que se han formado en la agricultura y que se expresan en la generación de empleo? A ver, el número de pequeñas y medianas empresas en la agricultura es alto. Tenemos que aproximadamente, en cuanto a número, el 85% de las empresas son medianas o pequeñas empresas. Lo que pasa es que, claro, sí hay probablemente 40 empresas que son grandes y son el objetivo a tumbarse porque son el ejemplo de progreso en la zona. Progreso que he llegado yo cuando entré hace 11 años al sector, la gente llegaba o caminando o en bicicleta y unos muy pocos en moto. Hoy en día, por lo menos el 15%, 20% de las personas tienen moto. Bicicleta, prácticamente todos, y hay un grupo importante de gente que hoy en día llegue a encargo, ¿no? Entonces, el nivel de ingreso que han alcanzado unas personas en función a su desempeño, porque aquí hay que aclarar, como usted dice, no solamente en ICA, ya en otras regiones o en otros valles, no puede ser toda la región, pero sí hay valles, donde hay pleno empleo. Entonces, hay una competencia entre las empresas por captar a aquellas personas que son más calificadas o que tienen mayor rendimiento. Algunas de estas personas pueden superar a tener remuneraciones mayores a los 500 soles a la semana sin problema, y no son pocos. Entonces, estamos hablando de trabajar el esposo. La esposa, el ingreso familiar puede terminar siendo más o menos 4.000 soles, 3.500 soles al mes. Estas personas ya pueden acceder perfectamente a un crédito para, por supuesto, mi vivienda, techo propio, o hasta comprarse un carro, cosa que se ve ya en la realidad. Entonces, y de nuevo, aquí compiten empresas grandes, medianas y pequeñas por la misma fuerza laboral. Efectivamente, claro que sí. Ahora, lo lamentable de todo esto es que estos sectores colectivistas suelen decir que el modelo peruano fracasa porque es un modelo primario exportador y porque exporta piedras. Ese es el eterno discurso. Era el eterno discurso. Y los antimineros le agregan el tema de la contaminación, estas leyendas, estos mitos sobre que la minería moderna afecta el medio ambiente. Pero lo lamentable de todo esto es que cuando ellos hablan de un modelo primario exportador olvidan, por ejemplo, que la agricultura se ha convertido en un espacio de diversificación de la economía en el Perú, porque, digamos, no solamente es agroexportación, sino que al lado de la agroexportación han generado grandes conglomerados de clústeres, de industrias, de servicios que han ido diversificando, ampliando, amplificando la complejidad de la economía peruana. Entonces, ¿cómo pueden estos sectores pretender disparar un misil a la línea de flotación del sector? En este contexto, yo quiero preguntarle algo, señor Fuentes. ¿Qué necesita el sector agroexportador para seguir creciendo y lograr el objetivo que alguna vez yo escuchaba o solía escuchar, de que la agricultura, la agroexportación peruana, tarde o temprano superará a la chilena, a la colombiana y a otros países de Sudamérica por su ubicación especial en la geografía, por sus posibilidades? A ver, ¿qué necesita? Uno, que nos dejen trabajar, ¿no? Que la ley de promoción agraria, que es una ley exitosa, y los números están ahí, lo demuestran, y todas aquellas zonas donde la agricultura ha prosperado, las personas han prosperado junto con ella, ¿no? Y es tangible, real. Entonces, la ley de promoción agraria, ya se hicieron los cambios que correspondían desde el punto de vista personal a la CERCE, ya se hicieron. El otro gran problema que tenemos es el tema de infraestructura. Es increíble que no hay una carretera que llegue a ICA. O sea, países con los que competimos, como Ecuador, Chile, Sudáfrica, no se hable de España o California, en Estados Unidos, tienen una infraestructura, pues, portuaria y una red vial muchísimo mejor. Parte del retraso que se tiene, o áreas en las cuales no se ha desarrollado como se pudiera desarrollar la agricultura moderna, es exactamente por eso, porque no hay acceso a la energía eléctrica o porque no se tiene una infraestructura vial que permite no solamente sacar los productos, sino ingresar los insumos a costos competitivos. O sea, el Poder Legislativo tiene que entender, el Ejecutivo, que la agricultura hoy en día es un negocio global por todos lados. Competidores globales, mercados globales. Nosotros en el Perú competimos con Sudáfrica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Grecia, Italia. Entonces, señores, no es un tema de cómo estamos nosotros solamente, sino que están haciendo otros países que están tomando medidas más agresivas, como Colombia, que viene copiando lo que ocurre en Perú, de manera, y mejorando lo que hemos hecho acá en el Perú, de manera tal que terminamos compitiendo por las mismas bocas, que son principalmente los países del hemisferio norte. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de que estamos generando sobrecostos y que nos estamos metiendo cabe, vamos a terminar matando a la gallina y los huevos de oro. Y el crecimiento está ahí, es tangible, y si no lo han visto, pues lo menos que pueden hacer antes de tomar decisiones sobre un sector, es ir a ver cómo está Piura, cómo está Chiclayo, Olmos, cómo está la zona de Chau, de Virú, pueden ir al Valle de Írica, al Valle de Chincha, para ver el progreso que se ve palpable en los negocios, porque, como tú bien dices, este ingreso que tienen los trabajadores se ve reflejado hoy en día en centros comerciales, que se benefician. Entonces, se genera ahí un círculo virtuoso que hace que no solamente aquellos que trabajan en la agricultura se beneficien, sino todos aquellos que están en una zona geográfica determinada. Y finalmente, señor Fuentes, para cerrar esta interesante conversación que ojalá escuchen nuestros congresistas, las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿qué perspectivas tiene la agroindustria en el mundo en medio de la actual pandemia y en medio de la recesión general? Si no me equivoco, la agroindustria ha seguido creciendo, no obstante que todos los demás sectores se han derrumbado o la economía se va a contraer en alrededor del 15%. Bueno, a ver, en el caso de la agricultura, pues nosotros, una vez que está plantado, ¿no? Y la mayoría de los cultivos que tiene Perú son perennes, es decir, que no son rotativos. La producción está ahí, ¿no? Y hay que cosecharla. Entonces, el tema ahora es un tema de tener la facilidad de los recursos para poder seguir operando. Y dos, cómo se ven afectados los mercados a los cuales nosotros servimos con esta pandemia. Curiosamente, hasta ahora, la respuesta de los mercados ha sido probablemente mejor de la esperada. Porque también, ¿qué ocurre? Que las personas de esos países, llaméseme europeo, Estados Unidos, que antes destinaban parte de sus ingresos a ir a un restaurante o a viajar, en sus vacaciones hoy en día, si bien puede haber desempleo, también hay gente que tiene hoy en día ingresos adicionales y nadie deja de comer. Y lo que exporta el Perú principalmente es productos frescos, ¿no? Que por si acaso, porque también existe un mito, no sé dónde salió, el producto fresco es el producto más caro. ¿No? La gente cree que hay que hacer mermelada. No, la mermelada se hace con el descarte. El mejor fruto que tú puedas cosechar, el mejor espárrago, no lo vas a mandar en un frasco. O las uvas. No, esa fruta se va fresca para que el consumidor la consuma fresca y pague el mayor precio por ella. Entonces, lo que sí necesitamos son ciertas facilidades, por ejemplo, para el tema de la digitalización a nivel de lo que son SENASA, comercio exterior, que sé que se está trabajando en ello, dejar tranquila la ley de promoción agraria, dejar de generarle sobrecostos para quitarle al final competitividad. Porque si el peruano no va a abastecer esos mercados y el mercado local, va a terminar siendo el sudafricano, el chileno, y hoy en día el peru ya es una potencia. Nosotros somos el número dos en palta, somos el número dos en uva, somos el número cinco en mandarinas, somos el número uno en espárragos, somos en Granada, si no me equivoco, andamos por el número tres, el número uno en manano orgánico. Entonces, ya el peru es un jugador de clase mundial. De las mejores empresas que hay en agricultura, están hoy en día en el peru. Muy bien. Muy bien, señor Fuentes, infinitamente agradecido que nos escuchen los congresistas, por favor. En todo caso, quienes no son colectivistas, que entiendan que el populismo no es la mejor manera de ganarse el favor de la gente en el mediano y largo plazo. No destruyamos ese sector tan importante y tan estratégico para nuestra economía, para el crecimiento y la reducción de pobreza. Muchas gracias, señor Fuentes, por haber aceptado esta invitación de Diálogos del Montonero. Importante resaltar que es el progreso en zonas rurales del Perú, ¿no? Eso es lo que estaríamos afectando. Muy bien. Gracias, señor Fuentes. Infinitamente agradecido. Amigos, esto ha sido Diálogos del Montonero. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.